¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dejar pasar. No pasa, no pasa. Bien, 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 bien. No pasas, no pasas, no pasas. Está más grande el oso polar, ¿eh? Está más grande el oso polar que los osos comunes. A ver. Ok, ¿este se pasa? No, no pasas, no pasas, no pasas, no pasas. Uy, falleza. No importa, no importa. Tenemos un millón de flechas. Le damos, le damos. Uy, uy, uy. Eso, 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 eso es. Bien. Ok, falleza. Ya es de estar a un toque. A dos. El último. Ahí está. El último. Ahí está. Para el otro, para el otro. Para el otro. Uno más. El último. Ahora sí. No se muere, que no se muere. A ver, uno más. Ahí está. Uy, limpiamos el pasillo, ¿eh? Limpiamos el pasillo. Abrimos la puerta. Dice, eso ha sido fácil. Gracias por jugar. Hecho por el loco panda. Gracias por jugar. Y espero que vuelvas. Pues nada, chicos. Aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Quería traerles un poquito de Survival Craft. Porque, pues, ya tenía como dos meses que no jugaba yo un mapita de Survival Craft. Encontré este mapa y dije, pues, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal, chicos. Espero que les haya gustado. Y sabes que me puedes regalar tu like y tu comentario. Comenta aquí abajo qué tipo de mapas quieres que juegue para el siguiente episodio. Y nada. Yo me despido y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.